Estamos en el Panteón Cimatario, justamente en el área donde los niños son sepultados y pues obviamente sus familias hoy vienen a recordarlos. Escuchamos allá al fondo las golondrinas, esta es una de las familias que se dan cita. 15 mil aproximadamente personas espera que hoy asistan tan solo a este camposanto de la capital. También te comento que son 136 mil tumbas de los ocho panteones capitalinos. La seguridad pues continúa, obviamente para poder resguardar, vigilar que no existan incidentes como robos, asaltos, etc. Son 150 elementos los que vigilan específicamente los panteones. La vigilancia permanece de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y en los dos panteones principales, San Pedro Mártir y aquí Cimatario, va a permanecer la seguridad hoy y mañana hasta que la última persona se retire del panteón, es decir, pues va a ser prácticamente día y noche la seguridad total. Con este reporte nos despedimos y regresamos con ustedes al estudio, obviamente extendiendo las recomendaciones pertinentes, llegar con tiempo y sobre todo no perder de vista a los pequeños aquí en estos días de recuerdo.